Y del derroche nos vamos a la resaca del derroche, los colegios de Barracones. Raquel Lafarga, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 103. En primer lugar, ¿por qué se llama 103 el colegio? Porque es provisional. Había una necesidad en esta zona y construyeron este colegio provisional, diciéndonos que en dos años tendríamos el colegio nuevo. ¿Y cuántos años lleva siendo provisional este colegio? Ocho. ¿Cuáles son las condiciones de las infraestructuras de este colegio? Pues pésimas, con los recursos mínimos. Lo único que tienen es un aula para cada clase. No tienen biblioteca, no tienen gimnasio, no tienen aula de informática, no tienen aula para hacer desdobles. La biblioteca la tiene cada aula en su clase. Tiene un mueblecito y entonces eso es la biblioteca, que van cambiándose los libros de una clase a otra, pero ya está. Cada vez que llueve el agua entra como quiere por todos los huecos de las aulas, se filtra por las paredes, entra como cortinas, pues se estropean los libros, porque claro, en las paredes hay apoyadas librerías. Los baños se embozan cada dos por tres. Está a lo mejor la Avedel o alguna profesora que tiene que hacerlo ella manualmente. ¿Y cómo es estudiar aquí en invierno? Pues a primera hora, mal. Claro, cuando tú llegas al colegio está húmedo, está frío, no está condicionado. Esto es una chapa metálica, ya está. Entonces hasta que el aire acondicionado caldea las aulas, pues pasan unas horas a lo mejor destemplados. Hay más de 200 denuncias que se han puesto por las condiciones en las que está este colegio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat? Nosotros lo que les decíamos es que no cumplían con la normativa básica de la edificación. O sea, no cumple la norma de seguridad y higiene, no cumple las normas mínimas de habitabilidad, de accesibilidad. Si un niño va en silla de ruedas, pues tiene que ir sorteando obstáculos, que son los trocitos de hierro que separan un barracón de otro. ¿Veis explicaciones en la Generalitat? ¿Qué os dicen? Siempre negativa, siempre no sabemos, ahora no hay dinero, ahora vienen las elecciones, ahora os prometemos, pasan las elecciones, no cumplen. ¿Cuántos hijos tienes estudiando en el cole? Tengo dos niñas de 6 y 9 años. ¿Te habría gustado que tus hijos hubieran estudiado en un colegio con instalaciones normales? Pues sí, pero bueno, ellas no conocen otra cosa y esto les parece que es lo mejor que han visto. De hecho, fuimos una vez a ver el instituto que les corresponde y estaban alucinadas. Veían, iban por el pasillo flipando con todas las instalaciones, el gimnasio que tenía. Claro, no han visto nada así. ¿Qué es lo que sentiste cuando te enteraste hace poco, por ejemplo, del problema que hubo aquí durante años y años con la empresa pública CIEXA y los sobrecostes en los colegios mientras vuestros hijos estudiaban en Barragones? Indignación por decir algo suave, tantos años peleando que hemos conseguido poquitas cosas, muy poquitas cosas y una tomadura de pelo, una tomadura de pelo a nosotros, a todos los valencianos, a todas las personas que estamos en esta situación y afectadas y sobre todo una burla de nuestros hijos. Raquel, muchas gracias. A ti. Raquel, muchas gracias.